¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los Jedi no elegimos los cristales Nos eligen ellos Sí, más o menos como tú Oh, él quería escanear algo Pobrecito, espérate ¿Y no hay enemigos? Solo se ha movido un poco No es nada Que resista Entonces a rato ¿Qué? ¿Cómo que a rato? Oh, estas partes no me gustan Eso sería como a las 10pm mía Está bien Es raro, me pusieron un círculo tan cerca Es como si estuviera rodeado de fantasmas No No estoy bien Es duro estar aquí Gracias, colega Eh A ver Por hacer es por las estatuas Son ellos ¿Cómo nos han encontrado? Uy ¿Con qué me puedo defender yo ahora? ¿Dejé? ¿Dejé? Ven aquí Oh, no Bajo, para arriba ¿Para dónde? No Sí Sí, sería rato, jamón Ay Puta de la madre Oh, no Cuando muero, sí ¿Qué? ¿Qué? Ay, Dios mío Ahí, ahí yo no sé cómo ¿No me caí? Ok Tercer intento Ok ¿Por qué los agarró la última vez? No sé ¿Dónde estaba la última vez? Estaba yendo hacia las cuevas Gritó, pero no lo encontré Ok Oh la la ¿Tengo que regresar? Ay, por un momento me vi muerta Yo tengo que ver el mapa Porque no me guío para nada Déjame correr aquí Oh, shit Mira, mira, mira No Esto no me deja verlo Caleando Uy Sabía yo que había una forma de Oh, oh No tengo fuerza Se demoró mucho En acumular la fuerza Ok, hello Yo habría dicho lo mismo de Trilla Pirateando tu comunicador Gris y yo registraremos la mantis Gracias Volveré en cuanto tenga el cristal Ahí eres vulnerable No asumas riesgos innecesarios Sí, señora El presentimiento de todo el mundo Me va a atraccionar ¿Esto para qué es aquí? No, para qué es la roca esa Oh Oh, está desde el fucking principio No me he dado cuenta Esco Ahí está Lo veo brillar Oh Un camino nuevo aquí Ya no se puede Vamos a ir por aquí Anyway Oh, la cámara Vinimos por ahí Ok Es mal que me dice Aquella es una caja Me moriré si metieron el agua Voy a probar Y a una cajita No han arreglado El problema con Con esto de que BD No se mete en la caja No sé, algo más por aquí No Bueno Bueno, aquí están los soldados Al parecer En algún momento me van a salir Por aquí Ok, supongo que tengo que ir Por debajo del agua Si Déjame ver Ok Vamos a ir Es por aquí Lo noto Ya casi estamos Lo prometo Ah, oh No te acerques ¿Me voy a ahogar o qué? Porque no puedo nadar rápido Ay, me estoy congelando ¿Qué está pasando? Como el Titanic ¿Qué está pasando? No te acerques No te acerques No, no, no. 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 El fracaso no es el fin. Es una parte necesaria del camino. La esperanza siempre pervive en los que continúan luchando. No, 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 no. Comenzando encriptación de memoria. Solo con un vínculo de confianza recuperarás tus recuerdos. Tengo Fenty, como siempre. Y la tengo en quien escojas para sustituirme. Adiós, viejo amigo. Tus recuerdos... Los arriesgaste por mí. Sí, yo también creo en ti, colega. Tienes razón. Quien da una oportunidad. Siempre hay una oportunidad. Esto ha sido el momento más triste de todos los juegos hasta ahora. ¿Esto es una mesa? ¿Esto es una mesa? ¿Es una mesa? ¿Es una mesa? ¿Es una mesa? ¿Es una mesa? Creo que ya... La plaza azul... Estoy como entre... Este se ve cool. Este... Rosado... Púrpura... o bueno está rosado también que no sé el solito se ve cool es como que voy con el resultado normalmente me gusta rosado esto no sé si es blanco o si es un color o les cojo esto quería rojo pero parece que no se puede no me decido voy a decir no 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 ¡Vamos! 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 11 horas mira ah, pensaste que ibas a usar como doble espada y voy espada no way no way mira tu ah, rosadito i like it me pregunto si los otros colores se pueden desbloquear más adelante y y y y y y y y